No hace falta que me quites la mirada Que me encanta estar con vos Y me encanta que hayas asustado salir conmigo Que vos Comprador Tenemos que estar más cerca Te tengo que cuidar Te quiero, cuidadas Sos una persona muy linda, Diego Me haces tanto bien No puedo creer que esto se termine antes de... ¿Antes de qué? Antes de decirte que te amo Acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color es el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca a ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en el universo Haré que todo esto solo sea un sueño